Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este martes 28 de septiembre. Quien narra para ustedes, Ismar Álvarez. Pacientes con enfermedades cardiovasculares buscan los lugares más económicos para consultas, tratamientos y exámenes para así ahorrar dinero. En centros de salud privados, tan solo la consulta puede superar los 30 dólares. Larenses se encuentran a la expectativa de la nueva reconversión monetaria que entrará en vigencia el próximo viernes 1 de octubre. Los ciudadanos buscan invertir sus bolívares en alimentos o tratan de comprar dólares en efectivo porque consideran que la moneda nacional seguirá perdiendo valor en comparación a la divisa estadounidense. La Fiscalía venezolana anunció este martes la apertura de una investigación penal contra la jueza Kenia Carrillo por absolver al sargento de la aviación militar, Arley Méndez, acusado del homicidio del joven David Vallenilla durante las protestas antigubernamentales de 2017. La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó consideró este martes que el sector educativo se encuentra en total emergencia y por tanto no hay condiciones para retomar las clases presenciales durante el mes de octubre, tal como lo ha prometido el presidente Nicolás Maduro. Múltiples muestras de apoyo y solidaridad se han evidenciado en Chile con los ciudadanos venezolanos atacados cuando terminaban una marcha anti-inmigrante realizada al norte del país. Puede ampliar esta y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición impresa de mañana miércoles 29 de septiembre.